Hoy han dado a conocer que los casos de autismo en Estados Unidos aumentaron en un 78% en los últimos 10 años, una barbaridad. Y el aumento más dramático, escuchen bien, ha sido en la comunidad afroamericana y en la nuestra, en la hispana. Sofía Lachapé nos cuenta por qué está pasando todo esto. El informe publicado hoy por el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades se estima que uno de cada 88 niños en Estados Unidos ha sido diagnosticado con un trastorno del espectro autista, es decir, un aumento del 23% desde hace dos años, cuando esa cifra era de uno entre cada 110 niños. Los resultados del estudio muestran que 11.3 niños de 8 años de una muestra de 1,000 fueron diagnosticados con autismo y ahora son más los que son diagnosticados a temprana edad. Hubo un aumento de un 12 a un 18% de niños diagnosticados a los 3 años. Los mayores incrementos se registraron entre niños hispanos y afroamericanos. También se arrojó que es más común entre varones que niñas. Por su parte, el CDC indica que está trabajando arduamente para cambiar los sistemas para detectar y diagnosticar casos a temprana edad. Especialistas de la salud como pediatras, neurólogos y psicólogos son los indicados para realizar este diagnóstico. Hoy en día tenemos herramientas más sofisticadas que nos ayudan a detectar el autismo a una temprana edad, incluso a detectar los autismos más leves. Los padres están siendo llamados a prestar atención desde el nacimiento de sus hijos a posibles señales que muestren, entre otras cosas, retrasos en el desarrollo en áreas como el habla, la forma de jugar, cómo aprenden y sus reacciones a estímulos del ambiente. De notar que alguno no marcha bien, deben actuar con rapidez y comunicarle a su médico lo que le preocupa para que éste pueda realizar una evaluación. Me parece muy bien que hayan salido los resultados para que le puedan dar más recursos y más servicios a nuestros niños. El presidente Obama firmó una ley en el 2011 precisamente para promover la detección temprana y proveer ayuda a los niños diagnosticados con autismo para que puedan alcanzar su potencial. Sofía, tú que tienes pequeñitos con autismo, ¿qué es lo que los padres deben hacer para identificar y poderlo compartir con los médicos de manera que se pueda ayudar a estos niños que tanto lo necesitan? Bueno, Mari, yo creo que es algo muy importante. Este estudio simplemente señala una realidad, pero creo que lo más importante del estudio es que están pidiéndole a los padres, o sea, nosotros los padres, que estemos pendientes. Esas pequeñas señales, los padres pasamos la mayor parte del tiempo con nuestros hijos. Somos los que tenemos que estar pendientes de la mirada, de lo que hablan, de cómo comen, de cómo caminan, de cómo juegan. Y con esa información vital, usted va donde su médico y tiene una herramienta ahí para que el médico pueda empezar a hacer una evaluación. De ahí en adelante, pues los expertos como el doctor Rivera son los que de ahí en adelante, pero esa primera data, esa primera información es vital para el diagnóstico. Los padres son al primer frente de batalla. Exactamente. Gracias, Sofía Lachapel. Doctor Rivera, estábamos comentando precisamente que a veces pasa que los padres estamos tan enfocados en el diario vivir que vemos esos síntomas y los ignoramos por la razón que sea y ahí es que se pierde tiempo invaluable. Claro, hay tres cosas en que los padres se tienen que enfocar. Número uno, cómo se está comunicando el niño. Si se puede comunicar efectivamente con los padres o con los amiguitos. ¿Cómo puede socializar el niño con otros niños, por ejemplo, en la escuela? Y la habilidad que tiene el niño de enfocarse en una cosa y luego pasar a otro tipo de tema, a otro tipo de actividad y enfocarse en esa. Usualmente los niños con autismo se enfocan en algo tanto que no pueden pasar de una actividad a otra fluidamente. Entonces, eso es algo que los padres pueden captar. Sí, definitivamente. Quería preguntar entonces, ¿a qué se le atribuye este aumento en la epidemia de autismo? Porque efectivamente que lo es. ¿A qué se debe el aumento? Se debe a que a lo mejor hoy en día sabemos identificarlo más y antes habían niños con autismo que se catalogaban bajo otra condición. Mari, hay varias razones. No sabemos exactamente cuál, pero tienes toda la razón que ahora hay mucho más conciencia e información sobre el tema, así que los padres llevan más a los niños a los médicos y los médicos pueden detectarlo más a menudo. Esto no pasa simplemente con el autismo, pero cada vez que hay maneras más fáciles de detectar una enfermedad, la prevalencia de esa enfermedad aumenta. También no podemos descartar las cosas que están en el medio ambiente. Hay un estudio, Mari, de Stanford en California que demostró que un 62% de la causa de niños con autismo podría ser cosas en el ambiente. No sabemos cuál. Será la alimentación de la madre durante el embarazo, todas las pesticidas que utilizamos hoy día, lo que se le añade a los alimentos. No sabemos qué, pero no quiero que se descarte esa posibilidad de que algo en el ambiente esté contribuyendo a el alza que estamos viendo en el autismo, pero principalmente es esa habilidad de diagnosticar lo más fácil. Bueno, hay que tomar nota y que todos los hispanos sepan también que la mayoría de los casos de autismo se registran en varones, así que bien pendiente con sus hijos varones, las niñas por supuesto también, pero la incidencia es mayor en los varones. Muchas gracias, doctor Rivera.